hubo cosas que en su momento nos generaron muchas sospechas, muchas situaciones presentamos muchas impugnaciones y luego desistimos seguimos en la vida municipal muy contenta las actas que usted tenía cuando participó en el 2013, que decían, las actas que usted tenía que hubo más de 10 mil votos que no me fueron sumados y si le hubiesen sumado esos votos hubiera sido diputada y no soy una persona que tenga dueño dignamente soy parte de un partido el respeto que yo doy recibo y no soy un perrito a quien le dicen que hacer no me tienen amaestrado para hacer cosas en ese sentido, nunca participó en ninguna negociación, nunca se nos informó que hubiera una negociación y pues a la vista está con todos los ellos hay tantos hechos que han confirmado que esa negociación me llama la atención esa frase usted no es un perrito amaestrado del partido nacional claro que no nosotros no podemos seguir siendo entes propagadores de un disenso violento el disenso es parte de la democracia pero la violencia no tiene por qué ser parte y nos pone en un escenario convulso si el CNE está convulso eso se exporta hacia afuera y por lo menos de mi cuenta esperen siempre a tratar de apaciguar esos ánimos aunque no sea sometiéndome por supuesto eso no lo van a ver suceder pero sí tratar de administrar de gestionar las situaciones para que la crisis no sea la protagonista de estos hechos siempre cerramos con cinco frases o preguntas usted me la resume en una sola palabra lo que se le venga a la mente ok vamos a ver parlamento centroamericano una gran experiencia consejo nacional electoral un reto enorme elecciones primarias estamos luchando por la transparencia elecciones generales Honduras debe triunfar José López abogada comprometida madre e hija